La cantidad de contagiados por el coronavirus en el mundo supera el millón de personas. Superan la marca de los 250 mil. Hay más de tres millones y medio de contagiados. Superan la marca de los 250 mil. Hay más de tres millones de contagiados por el mundo supera el millón de personas. La economía del país está en decadencia, afectando sin importar el estatus social y económico de todo el mundo. Superan la marca de los 250 mil. Hay más de tres millones de contagiados por el mundo supera el millón de personas. Superan la marca de los 250 mil. Hay más de tres millones de contagiados por el mundo supera el millón de personas. Los casos de coronavirus se están disparando, ya que la gente no tiene alternativa más que salir con sus medidas de prevención y cuidados. Superan la marca de los 250 mil. Hay más de tres millones de contagiados por el mundo supera el millón de personas. Gracias.